Hola chicos y chicas, chicos y chicas Me alegra estar mucho con ustedes otra vez Perdonenme por subirles este video otra vez como con fondo negro Pero es que les quería contar como me fue el día de hoy De hecho si les quería grabar un video como normal que se viera mi cara y así Pero por X o por Y razón ya no pude Les voy a contar por qué Y también les voy a echar aquí platiquita de mi día Y pues bueno, prácticamente comenzamos con que es hoy No voy a la escuela porque hoy me tocó la clase de pintura Dos, 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 dos Pero en esa materia la verdad es que ya voy un poco adelantada Ya cae el trabajo que teníamos que entregar Entonces se supone que lo entregamos el día jueves Y la verdad como que dije bueno, no voy a ir porque como yo ya terminé el trabajo Pues prácticamente a la escuela voy a llegar a hacer nada Y como estamos en el proceso de la mudanza Pues dije mejor me voy a poner a hacer algunas cajas Y la verdad es que si hice muchas de mi cuarto Nada más salieron diez cajas Entre ropa, entre cosas, libros y todo eso Salieron un buen de cosas Y pues estoy haciendo eso, estoy adelantando Como la huertadera de eso De hecho todavía faltan un montón en él Pero pues eso ya será el resto de la semana Y pues bueno, eso fue en parte Y más aparte mi mamá me mandó a entregar unas cosas que tenía pendientes Y unos papeles o algo así Y me quedé a ver con una señora Y andé cuenta que donde vivo Está como raro porque Ahí donde me quedé a ver con la señora Yo tengo que subir O sea, es como que esa parte está en la parte de arriba Y ahí es que está medio extraño de explicar Pero total que tenía yo que ir, ¿no? Y andé cuenta que me fui en transporte Y hice trampa y me fui en transporte Y este... Además pues andé cuenta que iba yo en el bus Y se veía como que iba a llover Como que estaban ahí las nubes ahí como grises y así Y literal cuando llegué ya estaba lloviendo Y como yo no me había llevado a foldear por ahí Hay una bodega brera Entonces fui y me senté ahí un ratito así como que para que se pasara la lluvia Y yo pudiera ir a donde estaba la señora Y aparte era como que todavía muy temprano Porque nos quedamos de verdad una hora Entonces dije no, pues si me adelanto Pues no va a estar de todas maneras Y se van a mojar los papeles Pues entonces mejor me espero Y total amigos que si me esperé ahí en el ahorro era un ratito Ya no quedaba el tiempo Y en ese lapso, en ese ratito Se quitó la lluvia por completo Así ya no llovió Y yo, ay bueno, por lo menos ya no va a llover Y no sé como amigos que empezó a salir hasta el sol y así todo bonito Y yo caminé hacia donde la quede de ver Que era en un puente peatonal Por ahí hay un puente peatonal Y pues nos quedamos de ver ahí Y andé cuenta que yo llegué Estaba yo ahí parada esperando a ver a que hora llegaba Y nomás no llegaba Digo la hora Y no llegaba y no llegaba Entonces amigos en eso Que veo que empieza una gotita Y después otra y así Y empezó a llover Entonces yo para no mojarme Ni que se mojaran mis documentos Me acerqué a una parte del puente En donde no había No estaba cayendo agua Y la verdad que estaba tranquila Y todo Incluso había una chica Que me preguntó Porque ahí en el puente También es como parada de bus Entonces me preguntó así como de Oh, ¿qué transporte esperas? Y yo No, no voy a tomar transporte Estoy esperando a una persona Y ya como que empezamos a echar plática Muy tranquila la chica Muy amable Y yo Y así no Y les digo que bastante amable La chica O sea, como que muy tranquila Muy amena la plática Y todo Y ya De repente Este Empieza a llover Como que más fuerte Y nos hacíamos como más Hacia el cuequito Donde no estaba cayendo agua Y en eso dice Ah, yo traigo una sombrilla ¿No? Y la saca Y me convierte también de esa sombrilla Estábamos las dos ahí Como que Esperando a que se pasara el agua Pero no Hombre, amigos En eso Y ya Hacen de cuenta Que empezó más fuerte La lluvia Y En eso El transporte La chica Va llegando Y me dice Ah, ya llegó mi transporte Y me dice Pero me preocupa Que te quedas tú Como sin paraguas Y nada Y yo de Ah, no te preocupes Estoy bien, ¿no? Y ya la chava se fue Y todo Yo me quedé allí Como que Desguardándome De la lluvia Pero en eso Se empezó a poner Mucho más feo Así feo, feo, feo Y Estaba yo ahí Mojándome Porque Ya de plano Para donde me hiciera Estaba lloviendo ya mucho Y Caía mucha, 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 mucha Mucha lluvia Y hacía un buen Un buen de aire O sea, mucho aire Y yo estaba Como que Que pasa O sea, de repente Se puso así Como que bien fue el clima Y fue cuando me habló Mi mamá Y me dijo Que si había visto A la señora Y yo de No, todavía no Todavía no llega Total que Mi mamá le habló Porque yo no tenía Que leer el crédito Le habló Y le dijo Como de Oiga, ¿dónde está? Porque Mi hija La está esperando Ahí en el puente ¿No? Y ella estaba Más adelante En una ferretería Y yo Ah Y ya Total La mosca Voy a hacer La ferretería Me entregué Papelito Y ya Justo Tuve suerte Porque salí Y después Pasó El transporte Que me iba a llevar A donde vivo Pero lo veo Es que iba caminando Y el piso Se pone Palosísimo Y ahí me andaba Medio cayendo Medio así ¿No? Pero llegué Llegué bien Y todavía en el camino Me encontré A mi hermana Porque Ella venía De la universidad Y me encontré Con ella Me la topé Y yo Entonces Caminé hacia ella Y ella venía Todavía empapada Porque me cuentan Que ahí por su facultad También llueve mucho Y se inunda O sea literal Dice que Con ella Si inunda su escuela Porque hagan de cuenta Que su escuela Está como Para abajo No sé cómo explicarlo Pero Va como para abajo Entonces Como que Pues obviamente Ya hay toda el agua Y literal Ella llegó Y ya Supa Toda Escurriendo Y ya nos subimos Hacia la casa Y Llegábamos Nos cambiábamos Y todo Porque Estábamos Todas mojadas Total Que Después Me empezaron A doler Los pies Y las piernas Del frío Yo creo Porque siempre Me pasa eso No sé por qué Pero siempre Me pasa eso Que Los pies Y las piernas Me empiezan A doler mucho Y ya por eso La verdad Que me viene A costar Medio frío Y como que Mis ojos Los tengo Hinchados No sé por qué Cada que me mojo En la lluvia Como que Me pongo Rara Yo creo que Del frío No sé Y como que Se me tapó Un poco La nariz Pero todo bien Y pues bueno Creo que fue lo único Que hice el día de hoy Espero que les haya gustado Este video Que les haya entretenido Por lo menos Un poquito A ver si Espero que en los próximos videos Ya pueda salir Mi cara Y todo Porque ahorita Estoy así como Toda mal 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 Y pues no quería Que me vieran Como tal Así Entonces Pues eso sería Todo 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 Nos vemos En un próximo 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 Video Chao